Hola gente, vamos con el repaso de los lanzamientos independientes de esta semana, del 23 de julio al 29 de julio. Empezamos. El primer juego que vamos a ver se estrena el 24 de julio y se llama FurQuest, un RPG en el que fuimos transportados a un nuevo mundo. Tendremos que explorar este mundo, luchar con monstruos, jugar distintos juegos y ayudar a las personas. También haremos amigos en el camino y depende de con quien nos hagamos amigos, influirán en la historia y en el resultado final. En Offroad Mechanics Simulator estaremos a cargo de modificar distintos vehículos tolterreno y prepararlos para enfrentar los desafíos más difíciles. Tendremos que aceptar contratos y equipar los vehículos de los clientes con las mejores piezas para mejorar sus capacidades originales y asegurarnos de que estén listos para viajar por los terrenos más difíciles, siempre manteniéndonos dentro del presupuesto asignado. Smash Lansion es un Roe Lake Arcade en el que tendremos que abrirnos paso a través de salas generadas proceduralmente enfrentándonos a hordas de enemigos. Para lograrlo, tendremos que combinar armas, armaduras, potenciadores y objetos pasivos que encontraremos dentro de las salas. Space Cats Tactics es un RPG de estrategia por turnos donde controlaremos nuestra propia tripulación de guerreros y oliños. Además de combatir, también tendremos que administrar la nave y la tripulación. Será posible personalizar la nave agregándole nuevas habitaciones que podremos mejorar para obtener nuevas habilidades. Spectre es un juego multijugador en el que hay dos grupos, los Spectre y los Reapers. Los Spectre se enfocan en tácticas de sigilo y su objetivo es llevar a cabo misiones encubiertas y operaciones especiales. Por otro lado, los Reapers son una compañía militar privada cuya misión es proteger los objetivos de los Spectre. En este juego de plataformas tendremos que controlar a Super Catboy, intentando evitar los planes de su malvado creador. En este viaje, nos encontraremos con hordas de soldados perrunos antropomórficos. En este juego de Star Wars, tendremos que reunir un equipo, equiparlo y luchar contra los criminales más peligrosos de la ciudad para cobrar una recompensa. En este roguelite táctico por turnos, un equipo de cazas recompensas se reúne en The Black Pepper Jazz Club para planear su siguiente trabajo. Tendremos que comandar el equipo, cazar recompensas por la ciudad, contratar nuevos miembros, equiparlos y luchar para cobrar las recompensas. Ahora vamos con los estrenos del 25 de julio, empezando con Super Rust Boat Together. Un roguelite de acción en el cual el mundo se ha inundado y ahora solo nos queda nuestra balsa, la cual tendremos que ir expandiendo para sobrevivir y llegar a la isla final. Además de su modo para un jugador, también cuenta con multijugador local y en línea. The Vanished Bolt es un juego de estrategia en el que tendremos que explorar sistemas solares, cosechar recursos, construir puestos de avanzada y enfrentarnos a distintos peligros en este universo. Sobreviviremos en este viaje espacial en el Auriga Baolot, un monasterio gótico interestelar habitado por los últimos supervivientes de un terrible desastre. Seguimos con los estrenos del 27 de julio. Arcadia in Atlas es un RPG táctico ambientado en Arcadia. Una nación al borde de la destrucción debido a sus divisiones políticas, mientras fuerzas malvadas empiezan a levantarse. Para salvar a Arcadia tendremos que organizar un grupo de aventureros con más de 12 clases únicas para elegir, cada una con su propio árbol de habilidades y equipo. Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons es un beat'em up ambientado en una Nueva York devastada por una guerra noctea. Conoceremos a los jóvenes Billy y Jimmy Lee en su misión de expulsar a las bandas de criminales que asolan su ciudad. Grand Emprise Time Travel Survival es un juego de supervivencia en el que tendremos que viajar en el tiempo a través de la historia. Podremos montar dinosaurios, forjar herramientas, recorrer dunas, construir colonias, asediar castillos e incluso ir a la luna. Great Ambition of the Slimes Es un juego de estrategia en el que tendremos que controlar unos slimes con la habilidad de dominar cuerpos humanos, usarlos para luchar en nuestras batallas y así lograr dominar el mundo. Nos encontraremos con más de 20 tipos de Slimes, cada uno con sus propias habilidades. Koa and the Five Pirates of Mara es un juego de plataformas en el que nos uniremos a Koa y Napopo a través del mundo de Mara enfrentándose a unos piratas. Tendremos que evitar varias trampas, enfrentarnos a entornos peligrosos y explorar distintos paisajes en la búsqueda para recuperar un botín pirata robado. Luna Sea Sines Roads es un juego de terror en primera persona en el cual intentaremos descubrir la verdad detrás del asesinato de nuestra familia. Tendremos que explorar el pueblo maldito de Sines Roads en busca de pistas que nos ayuden a sobrevivir. El juego observará nuestras acciones y se adaptará a nuestra forma de jugar. Pixel Shunk Scrappers Deluxe Pixel Shunk Scrappers Deluxe es un juego de acción donde encontraremos a una brigada de robots recolectores de basura llamada Scrappers, luchando contra la suciedad de las calles de Shunk Town. El juego nos permite jugar en solitario o en modo cooperativo. Project Sphinx Project Sphinx es un juego de rompecabezas en primera persona en el que controlaremos a un robot con una misión en una estación espacial, teniendo que explorar, teletransportarse y saltar por toda la base en la cual cada habitación y pasillo es un rompecabezas a resolver. Ok, perdonamos 5 días más, intenté encontrar la clave, algo que me ayudara a entender. La desapareciera se conecta con la actividad de la... ...Wave. ¿Qué pasa? Raid Fully Berry Arms es un role light en el que además de obtener mejoras para nosotros mismos, también tendremos que elegir mejoras para nuestros enemigos contra nuestra voluntad, y luego planear una estrategia para poder superar las habitaciones. Finalizamos con los estrenos del 28 de julio. Demonic Supremacy es un juego dedicado en primera persona en el que cada 3.481 años la torre infernal aparece en algún lugar de la tierra. Cuando esto pasa, se elige a una persona para otorgarle poderes demoníacos y enfrentarse a esta amenaza. ¡Suscríbete al canal! This figure es un role light en el que tendremos que luchar contra varias criaturas de la oscuridad. Podremos elegir de una variedad de armas y más de 100 mejoras para crear combinaciones únicas en cada partida para poder sobrevivir. Megacity Police es un role light en el que tendremos que enfrentar a los criminales de la ciudad eligiendo a un policía con distintos equipamientos y habilidades. En cada partida tendremos que ir juntando dinero para comprarle mejoras a nuestro personaje. Además, iremos desbloqueando nuevos personajes a medida que avancemos en el juego. The Master's Pupil es un juego de plataformas y rompecabezas dibujado a mano. Tendremos que explorar el ojo de Claude Bonnet teniendo que resolver rompecabezas para ayudar al pintor a terminar algunas de sus principales obras. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Ya saben, si les gustó el video pueden darle like y suscribirse. Nos vemos la próxima.